Buenos días, el agente de la gente, saludándolos nuevamente. Aquí camino a la oficina, pasando por Junípero Serra. Es una ruta que todos conocemos por el padre, pero a la vez uno de los caminos que pocos frecuentan, porque normalmente pasamos por esa autopista. Aquí vamos camino a la oficina, como mencioné, después de una cita en San Francisco, donde estamos cerrando un trato, recogiendo unas llaves, saludando a los dueños y haciendo a muchos contentos y felices por tramitar negocios con este subservidor. Si usted es una de esas personas que busca comprar, vender o financiar o invertir en propiedades, busque a la gente de la gente y con todo gusto los atiendo. Para que vean, estos condominios ahora están valiendo arriba de $600,000 dólares. Y ahí está la autopista. Hasta la próxima. Mario, el agente de la gente, tertulias inmobiliarias, maxmyhouse.com 650-746-4607 Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!